Y en un cariño escondido, siempre te lo voy a manifestar, porque me severiza a ti él cuando te tengo cerquita mamá. Y me la acabas de llorar, porque tú eres la más hermosa mujer. Te amo mi vieja hermosa. Emotiva despedida en el funeral de Omar Gélez, Gilda Suárez, su madre, con mucho dolor en su corazón se acerca y se despide de su querido hijo por última vez, requiriendo atención médica tras este fatídico encuentro. La señora Gilda, la madre de Omar Gélez. La señora Gilda, la madre de Omar Gélez. En los actos fúnebres del querido cantautor vallenato Omar Gélez, la atmósfera se encuentra cargada de emociones pero ninguna tan palpable como la tristeza y el amor de su madre, Gilda Suárez que con 85 años a cuestas lucha por mantenerla con postura mientras se despide de su amado hijo. En un momento de desgarradora despedida en el funeral de Omar Gélez. Gilda Suárez, su madre, con el corazón cargado de dolor, se acerca al ataúd para despedirse de su amado hijo por última vez. Sus ojos llenos de lágrimas reflejan la profundidad del amor materno y la inmensa pena por la partida de su querido hijo. Gilda llega al lugar donde reposan los restos mortales de su hijo, acompañada por una oleada de recuerdos compartidos a lo largo de los años. Gilda Suárez Gilda Suárez Gilda Suárez Gilda Suárez La intensidad del momento y el peso de la pérdida se hacen palpables en cada gesto y mirada de Gilda, quien se aferra al último encuentro con Omar mientras el dolor amenaza con desbordar su alma. Gilda Suárez El encuentro de su mamá con el féretro de Omar Gélez desencadena una avalancha de emociones que abruman su frágil corazón, y pronto se ve rodeada de paramédicos que atienden su angustia. Gilda Suárez Gilda Suárez Gilda Suárez La intensidad del momento y el peso de la pérdida requieren cuidados médicos para ayudarla a soportar el dolor que amenaza con desbordarla por completo. Su rostro, marcado por el paso del tiempo y la tristeza, son un testimonio de la vida compartida, de los sacrificios y los momentos de felicidad que compartieron madre e hijo. Gilda Suárez Si Dios me preguntara cuántas veces he pecado, seguramente le diría, no lo sé, le diría, quiero ser mejor persona, y que me ayude para así poderlo hacer. Gilda Suárez 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 ¿A qué me hago? ¿A qué me hago yo? Si no tengo amor, solo mi dolor. ¡Qué mucho corazón! Es muy obvio, salimos hijos de usted. ¡Muy bien! Aquí tengo la bendición. La dolorosa imagen de Gilda Gómez ante el cuerpo de su hijo Omar Gélez es un testimonio conmovedor de la profundidad del vínculo maternal y el dolor insondable que acompaña a la pérdida de un ser querido. En medio de su sufrimiento, Gilda se convierte en un símbolo de resistencia y amor inquebrantable, prometiendo luchar hasta el final por el legado y la memoria de su hijo. Su determinación para honrar a Omar y mantener viva su esencia es un recordatorio poderoso de la capacidad del amor para superar incluso las pruebas más desgarradoras de la vida. En este momento de duelo compartido, la imagen de Gilda llorando a su hijo nos recuerda la importancia de apoyarnos mutuamente y encontrar consuelo en el amor y la solidaridad en tiempos de adversidad. Después de presenciar la tristeza de la mamá de Omar Gélez, ¿qué pasó por tu mente al ver ese triste momento? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué reflexiones te suscita todo esto? Te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios y a difundir este video en tus redes sociales. Nos encontraremos de nuevo pronto. Esta mujer que está aquí es lo más lindo que Dios me ha dado después de él y mi esposa y mis lindos hijos. Le he compuesto varias canciones, la gente conoce unas que se llaman Los Caminos de la Vida, pero yo le he hecho muchas canciones a mi madre. Quiero cantarles esta, el que quiera su mamá, el que quiera su mamá, que les cante esta, esta, que viene a ser feliz. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice esto?